Petro oscurece la seguridad energética del país por Mauricio Restrepo Gutiérrez. Si bien es cierto que el mundo debe apuntar su futuro hacia energías limpias por aquello del calentamiento global, también hay que aceptar que ese camino debe ser liderado por las grandes potencias mundiales que contaminan grandemente el planeta y no por Colombia. También es claro que el país tan solo cuenta con poco más de siete años en sus reservas de petróleo y gas para seguir impulsando el crecimiento de su economía, y es por eso que no se puede cortar de tajo la explotación y exploración de hidrocarburos para dar respuesta a un embeleco gubernamental que solo busca protagonismo en los escenarios internacionales con sus novedosas propuestas, sin ningún tipo de estudios técnicos y ambientales. Transición energética que hoy no parece ni justa ni gradual ni ordenada, tal como la ha querido mostrar el gobierno nacional. Dicen que de dicho hecho hay mucho trecho, y sí que es largo el camino del país hacia esas energías limpias, que desde luego son necesarias para el bienestar de la humanidad. Pero se insiste en que esta nación no es la llamada a liderar semejante cambio mundial. Pero como los oídos del gobierno son sordos en materia de energía, preocupa entonces la falta de políticas claras que definan el rumbo y dejen a un lado la incertidumbre, no solo para la explotación y exploración que permitan hallar nuevos yacimientos de hidrocarburos, sino para la seguridad y soberanía energética, ahora en riesgo por el fenómeno del niño. Sí, porque no solo se trata de producir a través de generación de energía, también de abastecer la demanda que requiere el país. Que aunque hay de dónde, también hay que pensar cómo hacer para transportarla a través del Sistema Interconectado Nacional. Esa luz que se necesita en las regiones en donde la red eléctrica parece colapsar. Ya lo advirtió la empresa XM encargada de la Administración, Operación y Transmisión del Mercado de Energía en el país. Que muchas regiones de Colombia tienen sistemas eléctricos obsoletos tan ineficientes que ya no resisten la capacidad requerida para soportar el potencial de energía que reciben. Las redes están saturadas ante el alto consumo y la falta de un mantenimiento preventivo. Es decir, no dan abasto para satisfacer una demanda en aumento para que se entienda más fácilmente. Es por eso que el país no se puede distraer en un discurso ideológico de una posible transición energética sin ningún tipo de planeación, articulación y concertación con los gremios, la academia y demás actores del sector eléctrico y hidrocarburos. De seguir así, se estará tentando contra la continuidad de un abastecimiento de combustibles seguro para atender la demanda que requieren los colombianos. Razón por la que el Ministerio de Minas tiene que resolver los problemas ambientales y sociales de aquellos proyectos eólicos y energías renovables paralizados y darle garantías al sector privado en los nuevos proyectos que ya presentan modificaciones inconvenientes para las próximas subastas del cargo por confiabilidad, además de darle solución a la incertidumbre provocada por la suspensión de varios contratos de energía. Es urgente bajar la atención a la grave situación energética que vive el país con los incrementos en las facturas de los estratos 4, 5 y 6 y la única manera es ponerle la cara al sistema eléctrico nacional y a su vez extractuar la exploración y explotación de petróleo y gas mientras este asunto cambia en el mundo. Así hay que poner los pies sobre la tierra, pero la tierra de este país para que no nos coja la noche, pero con apagones como ocurrió hace 30 años. Esa buena experiencia le dejó muchas lecciones al sector energético de Colombia, lecciones que son bastante valiosas y que ahora no se pueden tirar al tarro de la basura, solo por la idea loca de que todo tiene que ser distinto, porque este es el cambio. Ahora que llega la cartera de Minas Energía un nuevo ministro, los gremios con toda la experiencia en el sector energético esperan que el camino se aclare en materia de exploración de hidrocarburos, pero a la vez que se define el rumbo en materia de generación y transmisión de energía para que no se nos vayan las luces en muy poco tiempo. ¡Gracias!